¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC. Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí con el presidente municipal de Allende, señor Jesús Soto. Bien, pues aquí, compañía de toda la gente, todos los avisionados al béisbol, pues están preparándose para disfrutar de un buen inicio de la final del béisbol de la cuarta cinta. Así es, agradecerle a toda la gente de Santa y a la gente de Palacio a visitarnos este día y decirles que Allende está para todos ustedes. Así es, señor Soto, pues por lo pronto ya el jurado Valle de Allende ya dio el primer paso, está en la final. Ya con estar haciendo el espectáculo ya ganamos todos. Ya el que quede campeón de todos somos hermanos todos. Claro, esto es una competencia deportiva. Todo el mundo, ahorita, alguien, la porra del Valle, la porra de Santa. Pero al final, es una sola porra porque se va como va el equipo de los milleros de Palacio. Así es. Y les vuelvo a decir, estamos hermanados con Santa Bárbara. Ahorita vamos a estar esperando al presidente de Santa. Ahí para que lleguen los saludos también. Somos hermanos de municipio. Fíjese, comentaba yo ahorita con otra persona la idea tan brillante que tuvo usted de ampliar el graderío del estadio de Valle de Allende porque precisamente para este tipo de juegos, ahí está la prueba. Así es, como le dije la vez pasada, esta es la mejor protección para acabar con los vicios, con las drogas, con la inseguridad que tenemos. Mire cuántos niños hay en el estadio y cuántas familias. Es familiar 100%. Así es. Y definitivamente Valle de Allende siempre será el único municipio que llena sus gradas cada semana. A todos nos acuerdan, también nos tocó jugar con equipos muy débiles que necesitamos platicar con Parral y empezar a reforzar en los equipos de Parral. Algo está pasando en Parral que no hubieran querido meter a Parral. Vamos a platicar para que el año que entra sean 8 con los equipos, los 8 igual de preparados. Oye Michu, una pregunta, ¿a quién le va? Le digo que al que gane, al mejor le voy. Así es, como los retos, pero su corazón está en Raya de Allende. No, en mi corazón está en Raya de Allende, pero lo que le vuelvo a decir, somos más que la misma gente todos. Sí señor, suerte y lo mejor para usted. Gracias. El baratillo, antes en el mercado Hidalgo. Te espera en su nuevo domicilio. Carlos Fuero 16 Con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles. Tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El baratillo. Carlos Fuero 16 Teléfono 5221880 El baratillo. El baratillo. El baratillo. Gracias.